I'm having the best day of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Balearic Network, the sound of soul. In the age of ancients, the world was unformed. No estamos solos. Desde el espacio profundo, la oscuridad ha descendido sobre nosotros. No temas, te llevará a otra dimensión del sonido. Ritmo sin excesos, sonido sin distorsión. Poder con control. Darkness, no estamos solos. Darkness. 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 ありがとうございます. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, yeah. 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 Check this out. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Check this out. Check. Check. Check the technique. Check. Check. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I remember going to those. clubs. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.